Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleve Hasta el más profundo abismo Dirás que nuestro amor se acabó Pero hay recuerdos que existen Aunque te inclines por un derrumbe Todos lo hicimos como costumbre Sin las caricias y así logramos Y tantos besos en donde nos dejamos Todas las veces que ya trompamos Oye que acuerdas cuando nos abrazamos Nos escondimos donde pudimos Ya sola hicimos lo que quisimos Nos congacimos en todas partes Donde estuvimos como buenos amantes Olvidarás la pena mi día Que noche y día te hace llorar Pero no olvides que tú eres mía Porque en silencio te puedo amar Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleve Hasta el más profundo abismo Dirás que nuestro amor se acabó Pero hay recuerdos que existen Aunque te inclines por un derrumbe Todos lo hicimos como costumbre Sin las caricias y así logramos Y tantos besos en donde nos dejamos Todas las veces que ya trompamos Oye que acuerdas cuando nos abrazamos Nos escondimos donde pudimos Ya sola hicimos lo que quisimos Nos congacimos en todas partes Donde estuvimos como buenos amantes Olvidarás la pena mi día Que noche y día te hace llorar Pero no olvides que tú eres mía Porque en silencio te puedo amar Y a seguir bailando Y a seguir bailando Con mi tío Y su campo Olvidarás la pena mi día Que noche y día te hace llorar Pero no olvides que tú eres mía Porque en silencio te puedo amar Revilla Records La marca de los éxitos No pues te vas Gracias.